¿Cómo crear una pregunta de elección múltiple? Recordemos que las preguntas de elección múltiple es, se pueden presentar varias opciones de respuesta al alumno, pero solamente una va a ser la correcta. El texto de la pregunta lo vamos a colocar en este espacio. Si necesitamos utilizar negritas, cursiva, subrayado, agregar alguna imagen, insertar algún video o utilizar algún editor de ecuaciones, lo podemos hacer desde la parte de arriba. Una vez que tengamos nuestra pregunta, desde opciones podemos decidir si nuestras respuestas van a tener alguna enumeración. En la parte de abajo seleccionamos la que corresponda y podemos entonces empezar a colocar nuestras respuestas. Del lado izquierdo solo hay que seleccionar cuál de ellas es la correcta. Si necesitamos que las respuestas o queremos que las respuestas sean aleatorias para cada uno de los estudiantes, es decir, que la respuesta A no sea la misma para todos, no olvidemos dar clic en respuestas al azar para cada estudiante. Seleccionamos los puntos predeterminados y al final podemos dar clic en guardar o bien guardar y nuevo para generar una nueva pregunta de este tipo de reactivo o bien guardar y copiar y de esta manera tener una versión diferente de esta misma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.